Miguel Enrique Peñaranda Canal, director del Agua Metropolitana de Cúcuta, nos da su opinión de este próximo mejoramiento del agua en nuestra ciudad y municipio. Bueno, muchas gracias por el espacio. Es un evento muy importante. Si bien sabemos, el agua es un recurso fundamental para el desarrollo de los seres humanos, mucho más aún cuando el desarrollo y el crecimiento de las grandes ciudades y las áreas metropolitanas ya está habiendo acelerado en los últimos años. Hoy en día en el mundo el 75% de la población habita en áreas metropolitanas, en áreas conurbadas y el concientizarnos sobre el uso del agua, sobre el respeto y la protección de este, digamos, importante elemento de la naturaleza para la subsistencia de lo que es la raza humana es importantísimo. El área metropolitana, lógicamente, es un actor importantísimo en esto y vamos a trabajar de la mano con la EIS para poder, digamos, consolidar este importante proyecto y llevarlo y masificarlo dentro de la población, dentro de los más pequeños y de ahí, digamos, para arriba, para poder construir como esta conciencia y esta cultura. Miguel Enrique Peñaranda Cana, el director de la área metropolitana de Cúcuta, nos habla del mejoramiento de la movilidad en nuestra ciudad. Positivo, muy positivo. Creo que fue un ejercicio bien interesante con la presencia del ministro encargado de transporte, quien fue anteriormente el superintendente de transporte, digamos, a nivel nacional. Estuvo también el superintendente de transporte actual, estuvo la directora encargada de la Agencia de Seguridad Vial Nacional. Creo que las expectativas son muchas, creo que los empresarios se fueron muy contentos. Y no es para menos, digamos, la apuesta por una ciudad diferente está basada en el transporte público. El transporte público es fundamental para la movilidad, digamos, de todos los ciudadanos y para el crecimiento sano y competitivo de las áreas metropolitanas. Esa es, digamos, la apuesta principal. Y, lógicamente, los empresarios tienen que estar muy contentos de poder, digamos, hacer parte y ser actores principales en esta apuesta de crecer y de modernizar el área metropolitana de Cúcuta. A eso le apuesta también el alcalde Jairo Yáñez, que tiene una visión futurista, para que las siguientes generaciones que lleguen, que nazcan, van a encontrar una ciudad diferente, van a encontrar un área metropolitana, una zona de frontera modernizada. Ya tenemos que dejar de ser pueblito para ser una gran ciudad. Así es, yo creo que esa es una apuesta. Todos, hoy en día, somos más de un millón de habitantes, somos más de un millón de metropolitanos. Ya no estamos hablando de Cúcuta. Yo creo que ya hay que cambiar ese discurso y hay que hablar de que somos metropolitanos, somos más de un millón de habitantes, en donde todos los días vamos a vernos más involucrados y que tenemos que trabajar y aprender a trabajar en equipo. El crecimiento de la ciudad, la planificación territorial, la protección del medio ambiente, es un tema metropolitano. No puede ser de Villalrosario, ni de Los Patios, ni de Cúcuta individual. Es una tarea de todos, por el futuro de todos. Arquitecto, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.